de dónde viene usted de qué parte cuántos días de operado tienes en cuatro días has recuperado la vista y cumplir con las indicaciones cuarto día de operado aún falta mucho correcto ya señor alcalde se cuida usted es alcalde de dónde alcalde de él correcto gran campaña de cirugía de catarata a realizarse el sábado 20 de mayo en la clínica de ojos caliñahui tenemos el equipo más moderno de cusco y puno nuestros pacientes lo confirman horario de atención lunes a viernes de 9 a 7 pm y los sábados de 8 a 5 pm visítenos en avenida manuel cayo ceballos 250 si cuan y cuco teléfono de consulta 960-220194 los esperamos caliñahui alincha y causa iniquita